Encuentra cual te esperas, el día de hoy es mi caraca. Encuentra cual te esperas, el dolor de los demás. Encuentra cual te esperas, el dolor de los demás. Encuentra cual te esperas, el dolor de los demás. Encuentra cual te esperas, el dolor de los demás. Encuentra cual te esperas, el dolor de los demás. Encuentra cual te esperas. Encuentra cual te esperas. Encuentra cual te esperas, el dolor de los demás. Encuentra cual te esperas, el dolor de los demás. Encuentra cual te esperas, el dolor de los demás. Encuentra cual te esperas, el dolor de los demás. Encuentra cual te esperas, el dolor de los demás. Encuentra cual te esperas, el dolor de los demás. Encuentra cual te esperas, el dolor de los demás. Encuentra cual te esperas, el dolor de los demás. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!